Hola, hola. Hoy voy a estar usando o voy a hacer un look como un sunset para beginners y voy a comenzar con lo de la ceja. Hola, hola. 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 hola. Hola, hola. 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 Y ya está. Ahí está. Ahora nos vamos a ir con este un poco amarillo más fuerte. Vamos a ir con este un poco amarillo más fuerte. Ahora nos vamos a mover con este naranja de aquí. Vamos a ir con este naranja de aquí. Vamos a ir con este naranja de aquí. Quiero que esté exactamente entre mi cuenca de mi ojo y hacia abajo. Vamos a ir con este naranja de aquí. Vamos a ir con este naranja de aquí. Ahí está. Ahora vamos a continuar con el último color que sería este color que es un rojo. Y esto lo vamos a adaptar en la parte de la cuenca abajo. En esta parte de aquí del ojo. Vamos a ir con este naranja de aquí. Vamos a ir con este naranja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es lo que quiero. Ahora voy a ir con este naranja de aquí. Ahora voy a continuar con el siguiente ojo que va a ser lo mismo. Voy a poner concealer. ¿Qué? 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 Ya sé. ¡Bloces? ¿Lipma verde? Gracias. 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 Ahora vamos a continuar con el otro amarillo. Gracias. Ahora el naranja. Gracias. 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 Todo por ahorita. Ahora voy a continuar con mi cara. Lo de las pestañas y después o si quieres añadir pestañas o suelo poner rimeo. Esto es como tú decidas pero yo en este caso voy a agregar pestañas postizas pero muy simples. Ahora voy a moverme. Mi cara ya está completamente lista para lo de mi maquillaje o mi base. Entonces voy a usar la base o primero voy a poner primer el primer que voy a estar usando es de Garnier. Voy a estar usando este. So lo voy a agregar a mi cara especialmente en la área donde tengo más poros que yo suelo tener muchos o más. Mis poros están más abiertos en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. En golpecitos así no tan tremendo solo un golpecito suaves para que se adapte. Ahí está. Ahora la base que voy a estar usando voy a estar usando de Fit Me en el 228. y voy a agregar. Por favor... Y por favor... Dom... Asnighto... ahí está voy a estar usando una esponja una esponja húmeda te va a quedar un buen mejor resultado en lo que agregas tu base chicas últimamente me he estado cuidando mi rostro más porque es necesario llegas a esta edad que dices chale necesito ok olvidé es que quitar un poquito un poquito ok tengo un maldito lunar aquí que lo odio lo odio con todas las fuerzas de mi alma ok ahora voy a estar agregando un concealer voy a estar usando este de Maybelline en el número en el tono 150 solo voy a poner un poquito con la misma esponjita voy a disminuirlo disminuirlo de esta parte es la primera vez que lo uso el resultado es muy bueno es muy suave nada que esté como muy pesado que lo sientas muy pesado sino que es muy es muy suavecito de agregarse lo agrega ahí está voy a poner voy a agregar un poco de polvo en esta parte de aquí que suele ser un poco ok para bronceador voy a estar usando voy a estar utilizando este ok por acá me lo voy a llevar está en mi frentota de no sé que tengo lo paso en mi oído lo paso así ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Ahora lo que voy a agregar es un poquito de polvo traslúcido. Con la misma esponjita que usé voy a estar agarrando un polvo traslúcido. Agarro. Ok, puede estar usando otro trazo. Polvo traslúcido. Ahí lo voy a llevar. Y lo voy a dejar por un poco. Mientras aplico un poco de delineador el cual voy a estar usando. Voy a hacer una línea muy finita. Nada de una línea muy grande. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, voy a quitar todo el exceso de polvo. Gracias. Ok, voy a quitar un look como este. Están perfectas. Ok. Ahora lo que vamos a pasar... Voy a poner un poquito de blush. Voy a estar usando este de Wet n Wild. Este... Color Icon. Ok. Voy a estar usando un poquito. No mucho. Alright, let me use... Son en mis mejillas. Son en mis mejillas. Son en mis mejillas. Son en mis mejillas. Vamos a usar un monte. Vamos a usar... Vamos. rímel solo para pegar mis pestañas postizas con las mis pestañas originales ahí está en la parte superior de mis ojos voy a agregar algún color un color de los que usé de la paleta voy a estar usando naranja ahí está ahí está ahora un poquito de contorno en mi nariz i love you so much papa i love you so much i love you so much ahí está no mucho no quiero mucho ahora lo que voy a hacer es añadir iluminador el cual voy a estar usando de este de guatemalte voy a usar mi todo solo una parte de aquí y un poquito y ahí está y ahora continuamos con lo de los labios el cual voy a estar usando ok voy a usar este de nick en el color jubay 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 y y y y y y y y Gracias. 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 Ah, una cosa. Olvidé agregar un poquito de rimeros. Ahí está Espero les haya gustado Espero lo miren Por favor denle un Thumbs up Si les gusta Nos vemos hasta la próxima El siguiente video de Beginners Chao Chao Chao